Ya, si, es la pinche motherfucker, hijos de puta, el sin fin, rec, miradas perdidas, escúchalo puñetas Alerta, despierta, no se meta si no se fleta y no respeta Alerta, despierta, no se meta si no se fleta y no respeta Pum, 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 disparos de escopeta, que van directo para tu libreta Alerta, revienta y no se meta, esto te tenta como una ruca, agarrarle las tetas Y ni le intente meterse de este lado, puro soldado, fumado y demacrado Suena la alarma, me como su alma, solo te escucharán tus gritos, ayúdame mama Si no te sales te voy a prender las piernas con el encendedor, vas a sentir dolor y sabrás lo que es el hardcore Y no le voy a andar pidiendo permiso de nada, así de fácil lo sacamos a patada Rimas finas, tarimas y más y más, ¿a dónde vas? Si estás donde no estás, se te aparece Satanás Te vas para atrás, y no lo alcanzarás, te cansarás, y morirás Sin fin, recar la madafaka, más flaco que la calaca La alerta que demuestra cuando mis perros atacan Aplacan, opacan, al demonio de Satanos Te agarran a vergasos mientras los otros te atan Invocados por la planta, verde y majestuosa Rimas a tu cabeza que a tus neuronas explotan No idiota, destruyo cada que la alerta suena Mi flota en tus bocinas, cuidado porque las truenas, pinche nena Sal escuido, somos los más temidos A lo hora de aniquilarte lo hacemos sin hacer ruido Ya matamos a Cupido, igual mató a tus ilusiones No tengo razones, solo motivaciones rap 24 a 7 junto con estos cabrones Caen diamontones, dos por uno está la oferta Tiro pinche puñetas cuando suena la alerta Alerta, en la red, a la escritura completa La letra que a ti te cuaja, la metes donde te quepa Sin final vio mi meta, directa hacia tu cara El rap nuevo leones, pasé a estar controlado por madafaka Tirando la placa, calaca, la cataca Saca todo lo que traigas a usar en mi pluma de estaca Pendejo te delatas, tratas pero no alcanzas Mejor córrele a casa o estos pinches lacras te panchan La pasé mi cancha, calle o el escenario Tampando en todos los lados barrios, bares y vecinarios Grabando de a diario el rap mi diario de vida Cada quien con su estilo tirándolo en solo ocho líneas Tirando mierda y rimas de la cima pa' tu cabeza Los vatos que suenan en la serie siempre te le engruesan Y acabe con mi presa Que le sigue el siguiente, la madafaka En Sin Fin Record, el estilo delincuente Este rap no se cotiza, no lo hayas en tiendas Arrasamos con historias, mitos y leyendas Disparo flow a chorro, salen corriendo los morros Valioso como el oro y alerta como dice el coro Despierta que disparo directo para tu jeta El Casper te revienta, chavala esta te atenta Que llego yo no juego, llego directo a destruirte Con las rimas que aquí suelto, muy fácil puedo herirte Alerta, suena la alarma, se escuchan las sirenas Cinco de los mejores, bien firmes para las nenas Tumbado, drogadicto, alcohólico, pero te jodo No pudiste competir con estos, así que ni modo Aquí con la madafaka, y afuera el pinche Dante Estilo elegante, pesado como elefante Los MCs que brillan, y en lo opaco como diamante Yeah, en lo opaco como diamante, puto A ver, a ver, a ver, habrá un paso pa' que pase este güey Que llega madafaku, quítete y lo quitamos a la ver Ok, desde el sinfín rec, sembrando el terror Rap actor, desde San Diego y que ya es la ciudad del horror Tu mejor, despierta que ya sonó la alarma Alerta roja con los que arrojan rap que te deja en cama Me llaman Soli, es el de cuerpo de esqueleto Pero guacha mi rima, que la teoría peso completo Me toco una mierda en tu sistema, y no lo hago por oficio No solo por tus oídos, va por todos tus orificios Entre vicios, loquera y fiera, tiramos la rima entera Tú que esperas, lo que quieras, lo arreglamos ahí afuera Las calaveras, hoy suenan desde la linda Raperos que vuelan, los bajamos, y estos los incas Para que pidan perdón, Simón, yo ya me voy Hoy, te dio la elección, y hoy, todos en disco boys Alerta, despierta, no se meta si no se fleta y no respeta Alerta, despierta, no se meta si no se fleta y no respeta Aplausos Gracias por ver el video.